Hace un año que no me visitas. Sí, perdóname, no me hace un año que no te visito. Trata de darme de comprender que hubo una pandemia de por medio y eso dificultó mucho la situación. Mejor vete y busca un programa virtual. Bueno, mira, me tocó pasar a la educación virtual porque no me quedaba de otra. Perdóname por ser grande tradición, pero ahora volveremos a estar juntos. Siempre cuento tiempo, pero bueno, vamos a estar juntos, vamos a estar juntos. Estás perdonado.